Muchas gracias por tu muy bonito comentario. Entre las cosas que más me gusta hacer dentro del doblaje está la narración de documentales de diferentes tipos. Incluso hay en la actualidad una serie de documentales que se llama La vida en nuestro planeta, donde el narrador original es Morgan Freeman y en español soy yo. Échale un ojito. Gracias.